Efectivos policiales intervinieron el pasado sábado a un cómico ambulante de nombre John Marlon Castillo Rodríguez en la Plaza Mayor de Terapoto. En un primer momento, llegaron los serenos y le dieron plazo de 30 minutos para retirarse y evitar las aglomeraciones. El trabajador aceptó, pero no habría cumplido, por lo que miembros de la comisaría de nuestra ciudad le dieron un ultimátum. Fue ahí donde empezaron los problemas. La medida habría sido tomada por provocar aglomeración de personas durante su actuación. Los pobladores protestaron y consideraron arbitraria la intervención policial y les gritaron abusivos. Abusivos, 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 abusivos. La policía tenía la intención de trasladarlo hasta la comisaría de Terapoto, pero los pobladores que se encontraban en el lugar se opusieron y pidieron que los lleven a todos al establecimiento policial. ¿Cómo es ustedes? ¿Quieren guardar a distancia? ¡No se va a ir! 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 ¡No se va a ir ambulante se ha intervenido El cómico dijo que si no tuviera necesidad no tendría que hacer lo que hace es el sostén de su familia y tiene que conseguir dinero Yo sé que en el gobierno ha salido una ley por los artistas justo mi mamá tenía el micro y el señor quería agarrar mis cosas quería agarrar mis cosas y yo le digo no puede agarrar mis cosas y que viendo lo que yo le quiero quitar el micro al señor, él viene y me agrede y me pone la esposa, el otro el señor que está acá, hermano, le culpa al señor déjame agarrar déjame agarrar me agredido me agredido, amigo me agredido y al señor se expone un plan que me ha también me agredido y dice que yo le agredido a él hermano acá está el señor también que me agredido con su palo acá me agredido me agredido me está agrediendo acá me está agrediendo acá listo por último no, señor no, señor me va a dar 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 dice que le agredido pero en algún momento todavía me dice espérate ahorita llegando para allá la comisaría va a saber conmigo así me ha dicho todavía me amenaza todavía esperando que me lleve allá a la comisaría va a saber ¿cuál es cómico? sí, cómico, amigo me busco la vida me busco la vida ¿cómo hace la mascarilla, cabrero? ¿cómo hace la mascarilla? en doble distancia, mil distancia mil distancia así como tú has dicho en suena mascarilla todo déjalo que ella vea a ver en ningún momento te lo advertieron ellos sí en la primera sí pero le dije amigo, vamos a hablar señor él me cierra dice que hay aglomeración ¿por qué no se va a la discoteca? ¿por qué no se va a la pollería? ¿por qué no se va al cine? ¿por qué no se va a Morales? la discoteca si va a cerrar para que se ha recortado hermano todo yo le pido eso que me dejes de dejar dos horas de vinión a las 10 9 no hemos molestado porque a las 10 no nos dejan ¿cuántos cómicos están aquí trabajando? unos 4 somos 4 siempre hemos trabajado más de 15 años mi hermano que está sedentado no hace mucho yo tengo una madre enferma tengo mis hijos hermano por eso yo trabajo por eso yo trabajo hermano si no no estaría acá hermano tengo que buscármelo tengo que irme por allá por acá buscándomelo para llevarme algo a la mesa en mi lugar en medio de la multitud fue trasladado hasta la comisaría de nuestra ciudad no estoy presa no estoy presa no estoy presa sino estoy presa ya no estoy presa yo no estoy presa en medio de la lucha ay $%$%&% silp unter suscribirse ay Gracias por ver el video.